En Río de Janeiro, final del campeonato carioca, partido de vuelta clásico del fútbol sudamericano entre Fluminense y Flamingo. El partido de ida había terminado 2 a 0 a favor del Mengao. Tendría que remontar el tricolor carioca en una final vibrante del campeonato estadual. Un ambiente inmejorable en el mítico Maracanae. Nos vamos al minuto 9 de partido porque llegaba este riflazo de Germán Cano a las manos del guardameta Santos que se quedaba en dos tiempos con esa pelota. Al 14, Marcelo tocaba así con Alexander que remataba y estrellaba su remate en el vertical. Seguía avisando el equipo de Fluminense que fue superior en este partido de vuelta a Flamengo. Al 16, Cano por izquierda. Línea de fondo. El centro un poco pasado y aparece Ayrton Lucas para despejar. Jugándose el físico Ayrton Lucas sacando de cabeza esa pelota al córner. Al 26, va a recibir Marcelo. La pisa, engancha, se acomoda y de zurda la manda a guardar. Golazo para Marcelo. Su primer gol en su regreso a Fluminense. Abría la cuenta en este partido de vuelta de la final del cariocao. Marcelo colocaba un golazo para el 1 a 0 de Fluminense. Y así lo celebraba Marcelo. Y nos vamos al minuto 30, casi 31. De primera la combinación entre Paulo Enrique Ganzo y si hay goles. Estaba Germán Cano presente. Colocaba el 2 a 0 y en ese momento Fluminense empataba el global. En esta final del cariocao, 2 a 2. Estaba ya igualada la serie entre Fluminense y Flamengo. Y por supuesto, Germán Cano el goleador de este campeonato carioca. Minuto 44. Alexander se mete en el área de punta. El remate y la respuesta de Santos, evitando el tercero de Fluminense. Que jugó a un ritmo altísimo en el Maracaná. Minuto 44. Y además de ganar en su estreno en Copa Libertadores, Fluminense. El servicio. Segundo tiempo. Se va a producir esta mano de Fabricio Bruno, que el árbitro revisa en el VAR. Y se da cuenta que sí, que hay mano de Fabricio Bruno. Y el penal para Fluminense. Germán Cano. Se va a encontrar con la respuesta de Santos, pero lo favorece. La suerte del goleador, lo favorece el rebote. Y Germán Cano colocaba así su doblete. Y el 3 a 0 de Fluminense, que ya lo daba vuelta en el global. Notable el accionar de Germán Cano con Fluminense. Qué clase de goleador. Minuto 18. El remate abajo potente que tapa el guardameta. Y el rebote lo aprovecha Alexander tras ese riflazo de Guga que tapaba a Santos. Alexander reventaba el arco para colocar el 4 a 0 de Fluminense. Que ya se estaba encaminando al título. Ya no era remontada, era una goleada espectacular. De Fluminense ante Flamengo. Ya cerca del final del partido llegará el descuento de Flamengo. Ayrton Lucas que la baja y define así cruzado. El descuento para Flamengo. Se ponía a ley de 1 para el empate en el global. Pero ya el tiempo no jugaba a su favor. En el mengao, a pesar del descuento de Ayrton Lucas. Fluminense revalida su título en el campeonato carioca. Con una remontada espectacular. Estaba perdiendo 2 a 0 en la serie.